Tras las huellas de la historia Viene de una familia grande Que somos nueve hermanos Nacidos en Cartago Bien, y este Mi padre Un enfermo alcohólico Y este Trabajaba, él tenía un tramito En el mercado, medio Me recuerdo Y después empezó a trabajar como Policía y trabajaba En San Lucas En ese entonces Y mi madre Mi gran líder Este Nos fue sacando adelante Porque mi padre prácticamente Nos abandonó Como le dije Éramos nueve Se iba a trabajar a San Lucas Volvía Cada dos años Hacía un chiquito Se iba Y así Llegamos a ser nueve Y entonces Nosotros Yo empecé A hacerme Medio comerciante En las calles De Cartago En su casa Tiene gran cantidad De reliquias Artículos Que son tesoros Veamos algunos de ellos Y que también serán parte Del programa Tras las huellas de la historia Una bomba Para gasolina O diésel De los años 50 Estas Estas son Dos Centrales telefónicas Que Que yo las conseguí No me juzguen mal Esto era Como unos Estribos Verdad Del tiempo De la colonia Unos cepillos Para 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 madera ¿Verdad? Aquí tenemos Las planchas ¿Verdad? Y estas planchitas Este Las ponían Nuestras abuelas En el fuego Y En la cocina Tal vez así La ponían Entonces se calentaba Bien esto Limpiaban un poco Y con esto La planchaban Las famosas Máquinas De coser ¿Verdad? Este Antiguas Esta máquina De coser Tiene Tiene Ya tiene 70 años Antes La manteca Llegaba así A los negocios A los almacenes Entonces Venían Este La manteca Venía acá Entonces no llegaba Y entonces Metían una cuchara Y media libre Manteca Y con la cuchara así Y le envolvían Un papel de cerado O una hoja Y entonces Era así En latas En latas De 32 libras Ven como pueden ver Aquí Zenit Famoso Zenit Hasta donde yo recuerdo Yo lo vendía Como 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 en 30 colones En la En la Minerva Es más Ese suena Ahorita es que no está conectado Pero Don Héctor vive feliz Y se siente contento Con lo realizado Hasta el día de hoy En la vida Si Muy feliz Dios tenía un plan Para Para mí Antes de nacer Y Y todas las necesidades Las hambres Las angustias Todo lo que pasé Este Ha sido una bendición Porque Dios me ha dado Tanto Tanto Me dio una familia Maravillosa Tengo cuatro hijos Este He tenido Muchos Muchos negocios Y ha ido adelante Sacando la La familia Y este Y sinceramente Yo me siento Muy orgulloso Pero Más orgulloso Me siento De que Este De la madre Que tuve Todo este relato Vívalo Entra a las huellas De la historia Este lunes 15 De mayo A las 5 De la tarde Y la repetición El viernes 19 De mayo A las 8 De la noche Solo por Televisora del Sur Canal 14 Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas 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 Anécdotas